¿Cuáles son los inconvenientes que ella le dio? No deseo votar en la banca ¿Entonces qué sucede con eso? Ella quiere votar ¿Qué sucede con eso? Es que ella eligió, no deseo votar Ah, ok Permiso, permiso, permiso Esto es una fase privada Esto es una fase privada, por favor No, no es una fase privada, yo no puedo, pero no es Sí No, no, yo no puedo Sí Ahí está un incidente Sí, pero ahí está pasando un incidente que hay que cubrirlo A ella no la dejamos tanto No, no, no No, no, no No, no No, no No, no es una fase privada Si alguien se le paga Sí Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video